¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Bienvenida sea esa mujer a mi vida. La acepto hoy en mi cuerpo. ¡Qué rico! Me gusta que esa mujer del futuro pueda creer que ella puede sembrar en este cuerpo. ¡Mira! Me gustó, me gustó. Bueno, entonces vamos a compartir porque estoy entrando. Hice este video desde mi fanpage y el detalle es que en esta fanpage yo no veo las personas que entran. Si me pueden decir un hola para yo saber por qué estoy haciendo esta transmisión desde mi fanpage y no alcanzo a ver cuál es el nombre de las personas que entran. No sé por qué eso funciona así aquí en Facebook. Entonces, para eso es necesario que yo comparta este video de mi fanpage a la página mía. A ver si de pronto ahí entran. Bueno, entonces toma. Señor, ayúdame. Ustedes saben que me va dando como una sensación de impotencia cuando voy a compartir y como que no puedo. Dice, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor. Publicar. Ya estoy en vivo. Publicar. Compartir en el grupo. Voy a compartir en un grupo. Buscar. No me está dejando. Ok. No me diga. Ok. Tranquila, María Inelda. Relájese y disfrute. Hola, Verita, ¿cómo estás? Ya. Entonces, ya tengo al menos a Verito que ya sé que sí funciona. Entonces, sí está funcionando. Sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Y sí funciona. Y María Inelda, relájese, por favor. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy. Estamos trabajando el reto de los 45 días. Y hoy, ¿qué día número es? Hoy es el día número 4. Hoy es el día número 4. Ok. Entonces, ¿qué estamos trabajando nosotras en este reto? En este reto estamos trabajando una pregunta que todos los días me hago. Hoy digo, Dios mío, yo estoy haciendo las cosas bien. Dios mío, yo estoy por el camino correcto. Yo estoy en lo que tengo que hacer. Y a veces, nosotras las mujeres, que somos líderes, y que somos líderes en la casa, somos líderes en el trabajo, somos líderes en los grupos, en cualquier parte, nosotros somos líderes. Entonces, como líderes, tenemos que aprender a recibir esas señales de nuestro espíritu y poderlas compartir con las otras personas. Y por eso el título, lo de hoy dice, el contacto personal es esencial para su liderazgo, mujer. La mujer del futuro sabe que usted va a tener éxito si tiene éxito con el contacto personal, con las personas que usted tiene en su organización. Usted tiene éxito si tiene un contacto personal bueno con las personas. Si usted no tiene un buen contacto personal, usted no va a crear un movimiento, usted no va a crear liderazgo, usted no va a crear nada, porque si usted no tiene un buen contacto personal, no es que yo me voy a quedar orando y me voy a quedar rezando y me voy a quedar meditando. No, 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 no. Así no funciona. Funciona con el contacto personal. Cómo yo soy con las personas, cómo yo soy con las personas que están a mi lado. Hola, ¿cómo estás? Cómo yo soy con esas personas que están a mi lado. Cómo yo soy con las personas que están a mi lado. Cómo yo soy con las personas que están a mi lado. Cómo yo soy con las personas que están a mi lado. Hoy es el día número tres. Hola, María Angélica. ¿Cómo estás? Hoy es el día, día, día tres. Es del reto, del reto de cuarenta y cinco días. No, hoy no es el día número 3, vuelvo y me equivoco, hoy es el día número 4. Ok, 4. Listo. En nosotros mismos y se nos hace muy difícil recibir las señales del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En mi imaginación. ¿Quién lo ha visto? Yo no lo he visto, pero yo sé que existe. ¿Usted ha visto la luz? No, no la he visto, pero yo sé que existe, me está alumbrando. ¿Yo he visto a Dios? No, no existe, pero yo sé que, yo sé que, no lo he visto físicamente, pero yo sé que hay una energía superior. Hay unos que no le dicen Dios, otros le dicen el quantum, la energía, la luz, el universo, como usted quiera llamarlo. Yo le llamo Dios y llamo a mi Espíritu Santo porque es mi cultura. No puedo llamar a Buda, no puedo llamar a Mahoma, no puedo llamar a, no sé, o sea, hay muchas religiones y hay muchas formas de percibir lo que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una energía que usted no ve, es una energía que no se puede tocar, es algo que no se ve, pero que se siente y que yo quiero saber si yo estoy actuando en el buen camino y que si yo puedo inventar el futuro con mis memorias del pasado y puedo integrarlas y puedo hacer una nueva mujer. Y esa mujer del futuro, ¿dónde está? Está en tu imaginación. Y esa mujer del futuro, yo la quiero traer aquí a la Tierra todos los días. Y no puedo borrar el pasado porque, vuelvo e insisto, el pasado ya pasó, olvídalo. No, al contrario, voy a acoger esa niña del pasado que yo abandoné y que por eso ando enredada, porque quiero olvidar, quiero olvidar. Y no se trata de olvidar, se trata de tener unas memorias sólidas porque es como el pasado no existe. Entonces la Tierra no debería existir. ¿Para qué quiere usted la Tierra? ¿Usted no sabe que usted se tiene que enterrar en lo más profundo de su ser, por allá en la oscuridad, para poder coger las raíces? Y si el pasado son las raíces, ¿por qué me dicen que el pasado no existe? El pasado sí existe, el presente existe y el futuro existe. ¿Qué estamos haciendo nosotras ahorita? En este momento estamos integrando esas tres cosas. Y estamos trabajando como guía este libro. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando cómo recibo las señales del Espíritu Santo. ¿Cómo hago yo para saber que lo que yo estoy haciendo, que sí estoy liderando bien mi vida? ¿Cómo hago yo para saber que mi vida es un éxito? ¿Cómo hago yo para tener ese éxito? ¿Cómo me contacto conmigo misma, de mí misma y para mí misma? Entonces habíamos dicho, hay cinco pasos para crear movimientos de liderazgo con empatía y entusiasmo. Y habíamos dicho, no hay un movimiento sin un líder, que se ridiculice. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer, Luisa? Luisa, usted tiene que ser la loca del grupo. Usted tiene que ser la ridícula del grupo. De usted, Luisa, tienen que hablar. Si no hablan mal, usted no está haciendo su trabajo. Así que las locas, las que nos salimos del contexto, las que no somos seguidoras de, sino que somos líderes, entonces tenemos un problema y es que nos critican, y es que nos juzgan, y es que no somos perfectas, y es que no le caemos bien a todo el mundo. Y usted tiene que hacer el ridículo. ¿Cómo está mi buena Luisa hermosa, divina, preciosa? Jenny, hola, ¿cómo estás, mi Jenny? ¿Cómo está mi amor y mocho? Ana María, yo oí eso el día número cuatro. ¡Qué emoción, qué emoción! Muchachas, tengo una imperfección en mis uñas. Me siento incómoda, pero no importa, Marimelda, no lo tenías que contar. Pero sí lo tenía que, lo iba a hacer, y la verdad, no tuve tiempo. No tuve tiempo para mí. Bueno, tenía dos opciones. O me arreglo las uñas, o hago el video. Esa es una señal, y la señal, ¿cuál es? ¿Qué es más importante? Arreglame estas uñas, y lo voy a hacer así, público. Mira, no me las destinté. Me siento incómoda, porque tengo las uñas así. Pero tenía que tomar una decisión. O me pinto las uñas, o hago el video. Y me conecto con mi Espíritu Santo. Esas son señales. Y que dije yo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Y me dijo, no, ¿sabes qué? Haga el video. Prefiero que haga el video. Y pone sus manos al frente y dice, muchachas, tengo las uñas así. Así voy a hacer el video. Eso se llama observación. Eso se llama mirarme. Y para no sentirme incómoda, porque me estoy dando cuenta, me estoy observando, que esa es la tarea que nosotras tenemos que hacer como líderes, observarnos y darnos cuenta las vocecitas que hay detrás, que nos están diciendo, no pongan las manos así, que se le ven las manos feas. Póngalas así, escóndalas. ¿Y cómo las voy a esconder si yo tengo que poner la mano así? Entonces, en este momento tengo una vocecita que me dice, Marín, me esconda las uñas, que las tiene muy feas. Pero, entonces, yo le voy a decir a esa vocecita y le voy a decir, ¿sabe qué? Déjeme callada, déjeme tranquila, que estoy haciendo algo que tiene que ver con el contacto personal. Estoy hablando con Luisa, estoy con Ana María, estoy con Jenny y estoy con María Angélica. Ellas pueden pensar de mí que tengo las uñas así. A lo mejor no me las habían visto. ¿Sí saben todas las cucarachas que uno tiene encima? ¿Sí saben todas las cucarachas que hay? ¿Y cuáles son las señales? Esto es una señal. Esto es una señal. Las cosas ordinarias y las cosas simples. Entonces, usted no hace lo que tiene que hacer porque es que no se ha arreglado el pelo. Usted no hace lo que tiene que hacer porque es que usted no ha ido, no, no, no ha hecho. Y entonces, exactamente, Jenny, las uñas están bien, pero mi cabeza me está diciendo que no, que hay un problema y que yo no puedo coger el libro así. Y no se dice coger porque en México coger es otra cosa. Entonces, no puedo tomar el libro así porque yo estoy pensando, acuérdense que yo tengo algo que se llama, que se llama, que estoy pendiente de lo que los demás dicen. Entonces, yo misma voy a callar la voz que me dice cómo tiene las uñas de feas. ¿Y esa quién es? La niña pataletuda. Entonces, yo le voy a decir a la niña pataletuda. Mi amor, hermosa, tranquila, no se me preocupe. Yo voy a seguir con el tema, ¿ok? Listo. Gracias, mi amor. Gracias porque a esa niña quiere saber y hasta hablar y todo. Listo. Dijimos, estamos trabajando la página número 126 de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro y que nos está ayudando a atraer la mujer del futuro. Y dijimos que, y vamos a continuar y dijimos, vamos a hacer cinco pasos para crear movimientos de liderazgo con empatía y con entusiasmo. Que nos dé entusiasmo hacer las cosas. Que tengamos empatía con nosotras mismas y con la comunidad y con el círculo. ¿Qué dijimos? Primero, no hay un líder, no hay un movimiento sin un líder que se ridiculece y tenga una forma sobreestimada de liderazgo. La mejor manera de aprender es con el contacto humano. Estudios realizados demuestran que el aprendizaje y el contacto personal es fundamental. Por lo tanto, se requiere de un líder que esté dispuesto a tomar la iniciativa y dejar de contar su propia historia. Abandonar el pasado y poder enfocarse en que otros brille. El liderazgo consiste en ser loco, en hacer algo sencillo y que sea fácil de seguir. Solo se necesita un seguidor y un valiente. Dado que el primer seguidor transforma un loco en líder. Entonces, digamos, la que se piensa que está ridícula, que soy yo misma, que yo misma me digo ridícula, tengo que tener un trabajo conmigo misma y es mi primer contacto personal. ¿Yo qué opino de mí? Ese es mi primer contacto personal cuando me levanto. ¿Por qué no? ¿Cuáles son esas vocecitas que tengo internas que no me dejan actuar? Después de que yo ya soy capaz de salir frente a mí misma y decir, recibo la crítica, entonces luego viene Luisa, viene Jenny y Jenny me dice, tus uñas están bien, María Inédita. Entonces quiere decir que Jenny es la que me da la fuerza a mí. Mira, no sabemos, usted solo no sirve para nada. Usted no entiende que usted solo no sirve. Luisa, usted solita no sirve para nada. Usted sirve para una comunidad. Usted sirve para un contacto personal. Usted sirve porque es que nosotros para que, o sea, para que yo quiero saber lo que sé, si no es para compartirlo. ¿Para qué yo quiero el dinero si no es para compartirlo con mi familia? ¿Para qué yo le doy prioridad a otras cosas sabiendo que hay otras prioridades? Ahí tengo algún tema que es importante, pero déjenme lo acabo de leer. El liderazgo consiste en ser loco, en hacer algo sencillo y que sea fácil de seguir. Solo necesita un seguidor y un valiente, dado que el primer seguidor transforma a un loco en líder. La hechispa que enciende la llama del líder es el pedernal del primer seguidor. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien, ahora no es loco. Es una multitud y están ahí para decir algo. Mirar a este seguidor como una estrella. Demuéstrale afecto, demuéstrale cariño, amor, empatía. Conecta con su emoción, dado que es la guía de la conducta. Volvemos y retomamos las emociones. Las emociones son las conexiones. Préstale atención, es el primer paso para que la primera conexión humana sea irreemplazable. Muy interesante. Cuando veas a un loco haciendo algo, ten el valor de unirte y conéctate emocionalmente, logrando empatía y entusiasmo. Esa es la clave número dos. Hoy vamos a ver la número tres. Dice, el movimiento debe de hacerse en público. O yo, Luisa. O yo, Jenny. O yo, Ana María. O yo, María Angélica Ángela. Es en público que tenemos que hacer el ridículo, muchachas. Ay, no, todo lo que me falta. Es en público que yo tengo que hacer esto. Ay, Dios mío, ilumíname, Señor. Y no, es en público. Porque la primera que se acusa, la primera que se critica, la primera que se maltrata, soy yo. Nadie había visto mis uñas. Nadie. Pero yo las vi. Y como yo las vi, yo, dentro de mí hay algo que me está picando y me está molestando. Mira, y Jenny ni siquiera me había visto las uñas. Me dijo que están muy lindas. A usted no les pasa. Como estás de bonita. No, ni tanto. No me he bañado. Como estás de linda. No, ni tanto. No, apenas se me está creciendo el pelo, se me cayó. Pero, ¿quién le está diciendo a usted que cuente la historia? Como estás de linda. No, 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 no. Lo que tengo es una vejez. Como estás de linda. No, mírame las canas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Como somos de crueles con nosotras mismas. ¡Oh, Dios mío! Tres. El movimiento debe de hacerse en público. Usted sola no vale nada. ¿Sabe por qué, Luisa? Porque entonces, de que, o sea, no, somos monjes por allá en el elevado, en el espíritu. Pero venimos a la tierra, no podemos comer carne, no podemos parrandear. Estamos con los amigos y, o sea, la soledad, el ermitaño. Me tengo que retirar para estar conmigo misma. No, usted es capaz de estar con usted misma en la mitad de, no, es que yo voy a cambiar y voy a dejar a mi esposo, a mi hijo, a mi familia, y ellos ya son del mundo. Yo ya soy de, de por ahí arriba de las estrellas. Es que yo voy a cambiar y yo voy a tener que cambiar todo mi círculo porque es que estas personas que están aquí no sirven. No, 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 no. Es salirme del círculo, pero en mi imaginación y hacer los cambios, pero no pelear con ellos. Porque yo creo que es que hay una mala interpretación. Hay una mala interpretación y yo creo que yo ahí tengo que fijarme. Yo no, yo me voy a salir del círculo de los marranitos, pero no quiere decir que los voy a dejar porque resulta que yo voy a hacer el cambio, yo voy a hacer el cambio, pero entonces, ¿dónde van a quedar estos marranitos? O sea, ¿para qué yo quiero hacer el cambio? Lo que vale es hacer el cambio con los marranitos y si los marranitos dicen, coma y tenga de esto, usted tenga la personalidad de Silenio, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo un cambio de transformación para mí. Entonces yo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes tiran vicio, son marihuaneros, está bien. Ustedes son viciosos, toman licor, está bien. Pero yo me quiero retirar. ¿Para dónde te vas a retirar? Lo que usted tiene que mirar es que tenga fuerza de voluntad, que es diferente. El movimiento debe de hacerse en público. El líder no debe verse solo, es necesario ver seguidores, puesto que los seguidores son la clave para que los demás puedan imitar al seguidor, no al líder. ¿Sí entendió o no entendió? ¿Le explico? ¿Cómo yo lo entiendo? Bueno, vamos a ver qué entendió. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Ok. Ana María, cuéntame qué aprendiste. A mí esto me queda, me queda como cojo, porque lo voy a unir con lo que hemos aprendido. ¿Listo? Vamos a hacer como unas conexiones signáticas. Ay, a mí me encanta. Es que esto que estamos haciendo es neurocuántico. Estamos, las neuronas son aisladas, porque cogemos una frase de una persona, cogemos una frase de otra, y entonces un día decimos, ah, entendí esto. Y al otro día tenemos que juntar las piezas. Y entonces vamos a hacer una signasis. Vamos a, signasis es unir una neurona, un pensamiento. Hay otro pensamiento y otro pensamiento, y que hace una signasis, une. Eso es lo que nosotras estamos haciendo. Hoy es el día número cuatro. Y estamos aprendiendo esto. Entonces vamos a ver, a ver, qué es lo que yo voy a hacer. Ah, mi cuaderno. Bueno. Tengo mi cuaderno. Y voy a mirar qué he aprendido. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que he aprendido en el día uno, o sea, para las personas que acaban de llegar. Yo no sé, Jenny, si has visto los videos anteriores o no, pero para que más o menos podamos hilar. Estamos haciendo un reto donde estamos trabajando con la imaginación. Donde en la imaginación no hay nada tangible. Todo está en tu mente. Y así como en la imaginación todo está en tu mente, Dios, ¿dónde está? En tu mente. ¿Dónde está tu Espíritu Santo? En tu mente. Entonces, estamos tratando de conectarnos con nosotras mismas durante los próximos 45 días. Estamos conectándonos con los apellidos Cardona López porque estamos teniendo en cuenta que nuestras memorias son sagradas y que Dios mora en mí. Entonces, yo quiero que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Yo quiero que mi cuerpo sea el cuerpo del Espíritu Santo. Y yo me quiero conectar con mi Espíritu Santo. Yo no quiero conectarme con el Espíritu Santo tuyo. No, me quiero conectar con el mío y que la información sea la mía. Pero, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo en grupo porque nosotras solas, ¿para qué quiero yo saber todo lo que sé si yo no lo estoy compartiendo? No le veo sentido. Entonces, por esa razón, el contacto personal es esencial para crear su liderazgo. ¿Usted cómo deja de ser vicioso? No, es que no vaya donde los que toman. No, usted. Vaya donde los que toman y digan, no, muchas gracias. No quiero. Pero, ustedes tranquilos, ustedes pueden hacer. ¿Por qué o si no empiezan a tener una lucha? Pero vamos allá. ¿Listo? Vamos conectando. Entonces, mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Estoy en esta tierra para encontrarme conmigo misma, para mí misma, de mí misma. Sin olvidar el contacto personal. Porque de qué vale. Muy inspirada, muy espiritual, muy divina. Y el marido no la quiere, el hijo no la quiere. Y usted, entonces, va a ser ermitaña y se va y yo no sé para dónde. Tampoco, señoritas. No, no exageremos. Ay, es que yo ya no soy de este mundo. No, pues, se le subió. Pero, ¿has visto, conocen gente así? Que se le sube. Bueno. Eso fue, ese es. Ahora, ¿qué aprendimos en el día número, en el día número dos? Aprendimos que el estrés, el pasado, el abandono y la gordura, aprendimos que nosotros tenemos que aprender a visualizarnos en el futuro y en el presente tomar decisiones para no guardar todos esos, ese pasado. Y en la ropa, nosotros reflejamos también lo que somos. Eso fue lo que yo aprendí. Aprendí que yo tengo que hacer el ridículo frente a los marranitos y salirme y crear esta imagen. Pero no quiere decir que yo deje el contacto personal con ellos. Ahí es donde yo quiero devolverme. ¿Sí lo entiendes, Ana María? O sea, no es que nosotros vamos a decir, chao marranitos, nosotros ya encontramos el camino para otro lado. No, el líder no hace eso. El líder muestra con el ejemplo que él puede cambiar y con el ejemplo, el cerebro, a ver, ¿cómo lo digo? A ver, yo pensaba que yo me tenía que retirar del ambiente donde estaba para poder hacer el cambio. Entonces, me iba a tener que retirar de mi esposo, mi esposo es un marranito que come horrible, mi hijo no es un marranito, él se cuida, mis amigas, pero y entonces, o sea, es que ya ellos, yo ya no los quiero. Pero, es lo que quiero decir, y no sé si de pronto es lo que quiero hoy devolverme y mostrar otra faceta de eso, otra perspectiva, ¿se acuerdan de la perspectiva? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Cambiar la posición. Yo voy a hacer, ellos todos están en un círculo. Yo quiero hacer el ridículo frente a ellos, y ellos me van a decir, usted es loca, usted es ridícula, usted es tonta, y yo voy a creer en quién? En mi imaginación. ¿Hasta ahí? No escribe. Voy a creer en mi imaginación, y voy a trabajar, y voy a creer en mí, y le voy a pedir a mi Espíritu Santo que no lo ven, y voy a pedirle a mi imaginación que yo pueda hacer un cambio, pero no quiere decir que yo deje este círculo. Lo que yo voy a hacer es que voy a servir de ejemplo, hasta ahí, ahí, yo creo que ya ahí le, ahí el punto es, yo quiero hacer esto para servir de ejemplo, y si no, ¿para qué más? Y si no, ¿para qué usted quiere cambiar, Luisa? Si usted quiere, usted ve, ¿para qué quiere cambiar usted, Luisa? Para encontrarse con usted misma, y servirle de ejemplo a su juventud. ¿Sabe para qué quiere cambiar usted, Luisa? Para que usted diga, vea, yo fui así, yo hice eso, y yo me superé, entonces nosotros queremos ser un ejemplo de superación, para eso queremos encontrarnos con nosotras mismas, para pasar por ese proceso, y luego decirle al que quiera saber, Luisa, ¿y usted cómo hizo? Luisa, pero yo me acuerdo que usted hace tres años era así, así, y usted cómo ha cambiado, es para eso, es que nosotras estamos haciendo el cambio, es para poder servir, para poder servir, para poder servir, porque si tú estás aquí, es porque tú eres una líder, si usted está aquí, Ana María, es porque usted es una líder, o sea, aquí no estamos las mujeres que nos levantamos por la mañana, a ver, ¿qué vamos a hacer? No, 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 usted está aquí porque usted es líder, porque usted lo lleva en el alma, lo lleva en el corazón, lo lleva en las venas, si usted no es líder, usted dice, ah, ya no va a estar ahí. Amanda, Amanda María Garzón, él le demuestra con su vivencia personal otros cambios a los marranitos, exactamente, eso era lo que quería, ese es el mensaje que te quería dar, Ana María, o sea, era ese, ese era el mensaje, porque a veces me cuestiono mucho y digo, ¿y yo para dónde me voy a ir? O sea, tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta, o sea, muy linda, muy divina, y, o sea, ¿para qué yo quiero escribir? Si no es para dejar un legado, ¿para qué yo hago este trabajo? O sea, a ver, recibamos una señal del Espíritu Santo, ¿para qué Luisa usted quiere cambiar? ¿Para qué Luisa quiere encontrar con usted misma? Si no es para poderle dar ejemplo a su comunidad y para poderles decir, ¿sabe qué? Yo era igual que esos marranitos, pero yo creí en mí, yo creí en mi imaginación, yo creí en Dios, yo creí en mis señales del Espíritu Santo, y yo pude tener fuerza de voluntad, pude tener carácter, pude tener berraquera, pude dominarme a mí misma, y me pude rendir a mí misma, y ¿saben qué? Esta soy yo, esta es, oh my God, Luisa, cómo has cambiado, Jenny, pero, y Jenny, ya no eres tan estresada, y Jenny, eres una niña más sutil, más armoniosa, Jenny, ya no te enojas por nada, Jenny, ya no criticas, Jenny, ya no hablas de nadie, Jenny, ya no nos juzgas, y entonces te van a mirar y te van a decir, enséñame qué estás haciendo. Esa es la mujer del futuro, esa es la mujer del futuro, y ¿qué más aprendimos? Aprendimos que la mujer del futuro ama hacer algo diferente, y entonces yo hago algo diferente, y para los otros es sinónimo de locura, pero resulta que entonces ya, bueno, ayer fue que conecté neuronas, conecté neuronas porque por medio de un sueño, yo pude también conectar unas neuronas, que ese sueño fue muy revelador, sí o no, Ana María, me encantó que Ana María, ¿Quién fue la que más me puso mensaje? Ana María, Alicia, Guzmán también, Alicia, creo que Alicia no está hoy aquí. No podemos pretender aislarnos del mundo y ser felices, exacto, mi cambio lo hago por mí, y poder transmitir a los demás para así poder lograr el cambio, exactamente, Luisa, de eso se trata luego. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias a Dios, es que estoy haciendo el video, ¿te puedo llamar? Ok, perfecto, entonces yo te llamo cuando termine. Bueno, pues chao, gracias. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchacha, ¿sabe qué estamos haciendo? Signasis. ¿Saben qué es signasis neuronal? Me dicen qué es signasis neuronal, antes de yo decirles qué es. ¿Qué es signasis neuronal? ¿Qué tiene que ver una signasis neuronal con el Espíritu Santo? Ay, mi amor, es que yo estoy conectando todo. ¿Qué es? Signasis neuronal. ¿Y saben por qué yo conecto todo? Porque yo soy contadora, y la contadora es dos más dos, son cuatro. Y yo conecto, entonces, el activo más el pasivo más el patrimonio, y eso me tiene que juntar, y yo relaciono, entraron cinco pesos, pero esos cinco pesos que entraron tuvieron que haber ido a un inventario, o salió inventario, porque si entró cinco pesos no pudo haber salido. ¿De dónde, cómo entraron esos cinco pesos? Esos cinco pesos entraron porque se vendió algo, entonces, si se vendió algo, tuvo que haber salido el inventario. Ese es un pensamiento racional. Yo soy racional, y estoy entendiendo. ¿Ustedes imaginan donde yo no fuera tan racional? Sería más loca todavía. ¿Ustedes se imaginan donde yo no le diera a esto una explicación? Sería más loca todavía. Conectar las ideas, exactamente. Entonces, exacto, sí. Signasis neuronal se llama conectar ideas. Hacer signasis son conexiones. Sí, signasis son conexiones. Exactamente. Conexiones. ¿Por qué? Porque yo como soy, vuelvo y repito, yo como soy, ¿vertical o horizontal? ¿Usted cómo es, Ana? ¿Vertical o horizontal? Yo soy horizontal. Y por todo, por, 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 desde aquí está mi idea, aquí está mi Dios, aquí está mi espíritu, como yo lo tengo concebido. Y entonces va a entrar en mí, y entra en una idea, y entra en una visión, como yo lo tengo concebido, y lo transmito a través de la palabra, y lo llevo a mi corazón, para que mi corazón crea que sí se puede. Y entonces me va a parar, y aquí yo tengo el poder, y lo voy a hacer, y tengo el poder, y tengo la fuerza, con el deseo de tener, y aquí tengo, y en la tierra es donde se tiene, lo material. Estoy conectando neuronas, y quien me dice que es así, y que lo que usted está haciendo está bien, y Espíritu Santo, ese es el que me lo dice, entonces yo lo tengo que conectar conmigo. Yo soy una, yo soy eso, yo soy un tubo, una luz, un tubo por donde pasa la luz. Ay, anoche tuve un sueño, si me dicen que quieren los sueños, se los cuento. Anoche tuve uno más chévere, pero voy a seguir aquí, ahí me da, continúe. Entonces, ¿nosotras qué estamos haciendo? Estamos haciendo una signosis, estamos conectando los días, el día uno, el día dos, el día tres. Hoy, ¿qué hay? Una signosis. ¿Con qué? Con el día número cuatro. Entonces, vamos aprendiendo, hoy aprendí, mañana aprenderé, y al final voy juntando todo, porque no me puedo quedar en una sola área, ¿ok? Tengo que integrar las ideas, hacer una signosis, integrando a quién? A la niña pataletuda del pasado, este es el pasado. Acuerde que nosotros estamos integrando pasado, futuro, ¿en dónde? Lo estamos haciendo, en el presente. Ese es el trabajo que estamos haciendo, presente. ¿Y dónde se hace en ese tubo de luz, que es el presente? Ok, ya, listo. Voy a continuar. Voy con el día número cuatro. ¿Cómo es el día número cuatro? Está vacío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama el título de la obra? Día cuatro del reto de cuarenta y cinco días. ¿Con quién es el reto? Con María Emelda Cardona, pero con Luisa, con Ana María, el reto es con cada uno de ustedes. Exactamente, somos verticales, exactamente. Y como somos verticales, todo se une, todo se une. Si fuéramos horizontales, estaríamos partidos. Ese es el cambio del concepto. Un organigrama en una empresa no es horizontal, pero el cuerpo es horizontal. Todos los órganos son importantes. Todos los órganos son importantes. ¿Quién es más importante? ¿Un ojo o un oído? ¿Quién es más importante? ¿La lengua o el dedo? No, aquí no hay organigrama. Aquí no hay un orde. Aquí todos son importantes. Y cada uno tiene una función, y eso es lo que tenemos que aprender. Listo. ¿Cómo se llama el título de la obra O? Entonces, ¿la mujer del futuro sabe? Ay, me gusta escribir. Ay, tengo unas manías. La mujer del futuro sabe que el contacto personal... Personal es esencial para crear su liderazgo. Porque de nada vale que usted sea muy intelectual y muy no sé dónde, 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 si no es capaz de estar con la gente. O sea, ¿qué le pasa? ¿Dónde se va a ir? ¿Para las montañas de Mahoma? O sea, ¿qué le pasa? Sí, o sea, no sé. Llegó Viviana Bravo desde Curaçao. Eso, eso, eso. Vea, Ana María, el líder muestra con su vivencia personal. A mí me aterra, les digo la verdad. Me aterra que hay líderes, que hay líderes que dicen que tienen que hacer, pero ellos no hacen. Hay líderes que hablan de cosas que ellos no hacen. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Es que, Ana María, usted es la mamá de esa casa, usted es la líder de esa casa. Yo, Marímeida Cardona López, soy la líder de esta casa. Y yo soy la líder de mí misma, para mí misma, conmigo misma. Y cómo yo me lidero con mi primer contacto personal, que es lo que yo me digo. Mira, ya me quité ese ruidito de encima de las uñas, ya ni las miro, porque así hablo yo, porque esa soy yo. Entonces, yo no voy a empezar a ser así, a esconderme aquí, y el primer contacto personal que tengo, lo pierdo. Yo, yo, yo quiero amarme y aceptarme así, tal cual. Bueno, ese es el primer contacto personal. ¡Bibi, hola! ¿Cómo está mi muñeca hermosa? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto tener a Bibi! Bueno, a ver, entonces, ¿qué? ¿Cómo se llama el título de la obra? Hoy es el día número cuatro. Estamos haciendo SIDNASID. No se les olvide, muchachas, porque es que yo estoy revolviendo todo. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con unas sinasis, con redes neuronales? Dios mío, María Imelda, María Imelda, María Imelda, estás haciendo una mezcolancia. Sí, es que usted es una mezcolancia. Por eso es que no conectamos, porque el de la iglesia dice una cosa, el médico dice la otra, y nosotros, como comunidad, sí estamos divididos. La comunidad sí es vertical. Si usted está enfermo, ¿dónde va? Al médico. El médico le dice, tiene estrés. Tome, no sé qué pastillas son para el estrés, porque no he tomado. Usted tiene un problema de estrés, eso es estrés, eso es un virus que está dando, y tómese la pastilla A. Y luego va donde el cura, y el cura le dice, pégese del Espíritu Santo. Y luego va donde el loquero, o sea, cada uno son como aislados, y no me, y no me, y no, no, no conecto las ideas. No las conecto. Pídale a Dios, ¿y dónde está Dios? Entonces, como que me salgo. Es que no es fácil, esto no es fácil, estoy integrando. Entonces, la mujer del futuro sabe que el contacto personal es esencial para crear su liderazgo. Listo. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy. A mí también me da mucho gusto, Quintana Hermosa. Me encanta. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? A ver, yo voy a volver a leer, a poder ver qué aprendí, porque he hablado tanto que no sé. Ok, aprendí. Que el movimiento debe de hacerse en público. Muchachas, ese es un reto. Muchachas, ese es un reto. En público. El movimiento debe de hacerse en público. El líder no debe verse solo. Es necesario ver los seguidores, puesto que los seguidores son la clave para que los demás puedan imitar al seguidor. O sea, que a mí no me van a imitar porque yo soy locula. Porque yo soy ridícula. Porque yo estoy fuera del contexto. A mí no me van a imitar. ¿Saben a quién imitan? A Luisa. A Ana María. A Alicia. Ay, a Jenny. A Lupita. Van a imitar esa Luisa. O sea, que Luisa me da a mí la posición de líder, pero realmente a la que van a imitar es a Luisa. Porque van a decir, ve, mira, la loca de María Inelda hizo algo que Luisa aplica y Luisa también cambió. Entonces, mira, y entonces Ana María dice, mira, por cómo Luisa cambió, entonces yo me voy a unir a esa Luisa. ¿Sí entienden cómo tenemos que ser nosotras de inteligentes? Entonces, si en tu comunidad, si en tu casa, al principio no van a estar de acuerdo contigo. No van a estar de acuerdo contigo. Luisa, no van a estar de acuerdo. Siempre te van a decir, no, 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 no. Pero Luisa va a tener la fuerza de voluntad y va a creer en ella y le va a pedir a su Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu Santo digo, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Señor, ayúdame, porque el Espíritu Santo es el único que te va a ayudar, porque nadie te va a ayudar, porque te vas a salir de un círculo. Ahí es donde yo necesito fuerza para actuar diferente. Pero sin decir, es como a nivel mental, como me salgo del círculo a nivel mental. Pero no me puedo retirar tampoco de ahí. O sea, ¿me voy para dónde? ¿Para dónde nos volvemos a ermitañas? No, no se trata de eso. No se trata de eso. Ok, entonces, a ver, ¿qué aprendí hoy? Aprendí, ¿se acuerdan del sueño que tuve? Del público. Y ¿saben qué? Estoy aprendiendo a aislar los sueños también, porque cada sueño te da un mensaje, pero no lo entiendes ese día. Usted lo deja ahí, usted lo deja ahí. Y ese sueño tiene relación con los siguientes días. ¿Quieren que les hable de eso? O lo dejamos así. Me dicen, sí, sí, vaya, traiga la libreta a los sueños. Ay, yo feliz. Pero por ahora, si no me dicen, sí, traiga la libreta, entonces yo lo voy a hacer. Entonces, yo necesito, hay un público. Tan linda. I love you. Me encanta, me encanta cuando me decís, cuente, cuente, cuente. Voy a traer el cuaderno, voy a traer el cuaderno, que es que me gusta, me gusta compartirlo, ¿sí ven? ¿Saben por qué escribo, por qué hago lo de los sueños? Porque digo, lo voy a compartir, ¿ok? Entonces, el público, otra cosa que estoy aprendiendo es a compartir. Ok, déme, déme un segundo, voy a traer el cuaderno. Gracias. 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 ¡El público! ¡El público! ¡Sí! Que no diga, que nos diga. La linda Ana María. ¡Ana María! Vio, dio, dio las hace y ellos se juntan. Ok, les voy a contar. Me encanta porque me está sirviendo mucho escribir los sueños. Bueno, este fue uno que quería también mostrarles, que les dije que hoy les iba a mostrar. Y es a los diferentes puntos de vista. O sea, ¿cuál es el secreto de esto? Esta es la opinión de Luisa, esta es la opinión de María, esta es la opinión de Ana y esta es la opinión de Vivi. Pero existe un plano superior. Digamos que este es el plano de esta casa, ¿sí? Así, este es el plano de esta casa, es así. Pero fuera de eso, yo puedo verlo desde acá. ¿Sí ven cómo se ve de diferente? O sea, poder ver el plano desde acá. Como que ya entonces esto está en otro plano. Como si esto estuviera dentro de un cubo. Y entonces yo ya puedo ver la figura completa, no solamente el lapicero. Si alguien... A ver, vamos a ver, es que quiero... A ver, voy a poner... Voy a tomar una foto. Está... Es subir un plano. Esa es la... Esa es la... Oh my God. ¿Dónde está pues para tomar una foto? Ok. Miren, si uno le toma una foto... Ay. Miren, si uno toma una foto, se ve el plano completo y poder ver desde arriba, se ve esto. O sea, ustedes ahí en este momento ven, me ven a mí. Pero si ven desde arriba, me pueden ver a mí y pueden ver esto. Entonces, pueden ver la historia completa y de eso se trata, de poder ver esa historia completa. Eso era algo que quería decirles ayer. Que es unir diferentes puntos de vista, pero ser capaz de subirse a nivel mental y de ver la película completa. Es como una obra de arte, como una obra de teatro. Yo puedo ver esa película completa para poderle dar más sentido a las cosas. Llegó Adriana. Bueno, entonces, ¿cuál fue el sueño de ayer? Ya ese ya, véanse el video de ayer, para no repetir. ¡Ah! ¡Ah! Este era el sueño. Miren, les conté que había soñado que había mucho público, mucho público y mucho desorden y de vida y vicio. Y que estaban, y que todos estábamos ahí como con ese desorden y estábamos esperando un bus para irnos, para irnos de ahí. Era un sueño así todo confuso, como con mucha, como con mucha, mucho público. Y de pronto, ayer, a lo mejor no le perece atención, porque así se reciben las señales. Usted no, usted las escribe. Si yo no la hubiera escrito, esto se me hubiera olvidado y no hubiera sabido el mensaje que me va a dar hoy. Hasta ahí lo tienen claro. ¿Por qué tienen que escribir? Porque la memoria se olvida. La memoria grava solamente eventos dolorosos o eventos muy, muy efusivos. Pero unos eventos, sueños normales y comunes y corrientes, no. Entonces, por eso es bueno escribirlos antes de levantarse de la cama. Si le toca levantarse cinco minutos antes, háganlo. Porque ellos son muy reveladores. Listo, ahí hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, resulta que hoy estoy mirando el sueño y estoy viendo el desorden. Estoy viendo la bebida y estoy viendo el vicio. Fíjense ustedes, mamás como mamás, si yo a mi hijo no lo dejo salir a la esquina, si yo a mi hijo lo cohibo, si yo a mi hijo le digo, no se junte con esos muchachitos. Venga usted para acá, que esos son malas amistades. Esos son, esos no. Y entonces lo retiro y lo cuido y lo mantengo así apresionado. Cuando ese muchachito está en la universidad. Y lo digo porque ya me está pasando con Santiago, mi hijo, que tiene 22 años. Y les voy a contar esa pequeña, esa pequeña, esa pequeña historia. Santiago tiene 22 años y fuimos a Colombia cuando él tenía 14, no, tenía como 16 años. Y nos fuimos en una chiva. ¿Te acuerdas, Luisa, de las chivas? Bueno, ¿te acuerdas? Sabes que en Colombia, en Medellín, hay unas chivas y uno se va en la chiva y todo el mundo es burrán y cantando y hace un recorrido por la ciudad. Y Santiago tenía, creo que tenía 16 años. Y entonces usted sabe qué hace uno en una chiva. Tomar aguardiente, mi amor. Y así en pico de botella. Y los amigos son, tome, tome, tome. ¿Sí o no? Y el que más beba y cuando sale uno de la chiva salía así borracho. Y yo con Santiago, yo decía, oh, my God, qué responsabilidad. Porque una cosa es que yo tome y otra cosa es que yo esté con el hijo tomando. Y entonces le dije. Y yo, Santiago, usted va a tomar. Pues que usted no está para tomar todavía. Y Santiago me mira y todos me miraban como, oh, my God, ¿y ahora qué va a hacer Santiago? Va a tomar al escondido. Porque yo sé que todos los hijos hacen las cosas al escondido. Yo lo hice al escondido. Entonces, yo opté por esto y les voy a contar. Y le dije, Santiago, vea, vamos a hacer una cosa. Vas a tomar, pero vas a guardar el equilibrio. Vuelvo y juego. En el centro del equilibrio está la paz. Y eso es algo que yo tengo que escribir. En el centro. En el centro del equilibrio está la paz. Usted va a recibir licor. Usted lo va a recibir. Porque si usted dice que no, entonces más lo van a azotar. Entonces, usted lo que va a hacer es que va a coger la botella. Va a coger la botella. Bueno, aquí no tengo una botella. Se la va a poner así. Y solamente se va a mojar los labios. Si me oyó. Si me entendió. Y la condición va a ser que de usted, de esta, de este, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el carro. ¿Cómo es que se llama? ¡Ay! Se me olvidó el nombre del carro. ¡Ay! Luisa, ¿cómo es? Llame ese carro. Lo dije. Lo dije ahorita. El carro. Ay, mira, hablando de bus. Ay. No, no, no. Ay, no. Escalera. La escalera. Es una escalera. Escalera. Ok. Una escalera. Entonces, resulta que yo le dije, entonces usted, una chiva. Ay, chiva, chiva. Lo voy a poner aquí, chiva. Chiva. Entonces, resulta que yo le dije, entonces usted va a recibir. Usted no va a decir que no, porque si dice que no, lo van a azotar más. Entonces, usted va a recibir y se va a hacer así. Condición, Santiago. No, de aquí, de esta chiva, usted no se me va a bajar borracho. Usted va a divertirse, va a hacer lo que va a hacer y no me va a bajar borracho. Entonces, muchachas, les cuento, final feliz, haga de cuenta este sueño. Vea, se los juro que este sueño, ahorita lo estoy contando y lo estoy relacionando con eso, con multitud, con bebida, con desorden, con vicio. Y hasta había un bus. Y en este momento me estoy acordando de eso con Santiago. ¿Y qué tiene que ver eso con Santiago? ¿Y qué tiene que ver eso con el público? Estoy conectando neuronas, así funcionan las señales. Las señales no son aisladas, las señales, conecto este sueño, no lo borré, lo dejé ahí. Ayer no lo entendí, así o no, muchachas, que ayer les dije, esto no lo entiendo, dejémoslo ahí. Hoy lo estoy entendiendo. Con el contacto personal es esencial para crear el liderazgo. ¿Saben cómo le enseñé yo a Santiago a que él recibiera y estuviera dentro del ambiente? Diciéndole, usted no tiene que retirarse y decir, no, es que yo, no, 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 no. Usted lo único que tiene que hacer es aprender a manejar el equilibrio. El equilibrio, muchachas, eso es lo que nosotras como líderes tenemos que aprender a manejar. ¿Y dónde está el equilibrio? En el centro. En el centro. El equilibrio es el centro. El equilibrio es el centro. ¿Y dónde está? Pues a mí en el corazón, en mi cuerpo es en el corazón, es aquí. Mantener el equilibrio. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pues yo estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo que yo me salgo de, a ver, a ver, vamos a hacerlo en la película porque para poderla entender, para conectar, estoy en un círculo. De marranitos. No estoy ofendiendo a nadie, ¿ok? Es la forma que yo tengo de expresarme. Estoy en el círculo de magnánitos. Me voy a salir del círculo y voy a empezar a creer en mi imaginación. Imagen. Futuro. Pero no me voy a quedar ahí encaramada en el futuro, que ese es el error que la mayoría comete. Porque dicen, ay, no, es que a ellos les falta superación personal. Es que ellos están como que todavía no entienden. Ay, no, yo ya, yo ya no quiero, yo ya quiero un círculo de amigos que no sean viciosos. Yo ya no quiero un círculo de amigos que no sean esos, porque es que esos, o sea, se les subió la mierda a la cabeza, así le digo yo. Y esa muchachita se quedó por allá en el futuro y por eso es que se frustran y por eso es que hay recaídas y por eso es que vuelve la famosa recaída. Porque se fue demasiado por allá y tampoco se puede ir demasiado por allá. Usted tiene que volver aquí, porque o si no para que usted quiera el cambio, si no es para ayudar a ese círculo o para servir de ejemplo. Pienso yo, o si no, yo para qué estoy haciendo esto. O sea, yo para qué, yo para qué estoy haciendo esto. O sea, yo para qué estoy haciendo esto. Le estoy dando sentido a mi vida. ¿Para qué lo estoy haciendo? Yo para qué lo estoy haciendo. Para qué yo estoy haciendo este video. Para qué yo estoy haciendo esto todos los días a las 11 y 11. y sobrepasando todo lo que, todos los inconvenientes, todos los problemas, sobrepasándome, saliéndome, haciendo el ridículo, pasándome de loca, haciendo moñerías. ¿Para qué? Para encontrarme conmigo misma. Sí, pero ¿para qué me quiero encontrar conmigo misma? ¿Para qué? A ver, díganme. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. A ver, cuéntenme qué aprendieron. Yo ya saqué a mi niña a escribir. Ay, esa niña mía me hizo unas cosas. Ay. Me gustó el ejemplo que vi de esta parte del sueño. Es que son varios sueños. Son unos sueños, por allá es un sueño y después otro. Y después otro. Este es otro, pero este no se lo voy a mostrar hoy. Este fue el de ayer. Miren qué hermosura. Miren qué belleza de sueño. Este fue divino. Este fue hermoso. Este fue precioso. Y con este voy a cerrar. Mire, Luisa, usted es una semilla sagrada. Este es una semilla. Pero la semilla tiene que creer en el fondo, en lo más fondo de su corazón. Tiene que creer que el dolor, la duda, el miedo. Tiene que creer que todo lo oscuro ha sido bueno y que la tierra es sagrada. Y en el sueño yo veía un poco de flores rojas con unos puntos amarillos, pero divinos, preciosos. Y decía, es que usted es sagrada. La tierra es sagrada. Entonces la oscuridad no es mala. ¿Cómo va a ser mala la oscuridad? Vuelvo y juega. Vuelvo y me conecto. ¿Cómo va a ser malo? ¿Para dónde nos vamos a ir, muchachas? ¿Para dónde nos vamos a ir? Si nosotros tenemos que aprender a crecer, a florecer y a dar vida. Y entonces ahí, entonces ya usted, ya usted dice, oh my God. Y entonces usted le dice, es que usted también es otra semillita muy linda, solo que usted no sabe. Ah, ya entendí. Pero ¿sabe qué? Tiene que tener tiempo. Una semilla lleva tiempo. Y sabe que tiene que haber paciencia. Y sabe que la paciencia es una prueba. Y esa prueba lleva a otra prueba. Y eso es lo que te da la esperanza. Mira, todo esto. A veces son pruebas. Es que esto es muy difícil. Es que yo todos los días a las 11 y 11 y yo hago y yo, ay, ya no me dan ganas ni de leer. No, tenga paciencia. La paciencia es una, las cosas llevan tiempo. Las cosas llevan... Tiene que tener la paciencia. ¿Cuánto se demora un hijo en nacer? Se demora nueve meses. ¿Cuánto se demora en aprender? Se demora 50 años. Imagínense. Yo apenas estoy aprendiendo. La paciencia. Ok, ok, bueno. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Esto fue lo que yo aprendí hoy. Pásenme la foto, por favor, a WhatsApp. Pásenme la foto a WhatsApp. La mujer del futuro sabe que el contacto personal es esencial para su liderazgo. Muchachas, eso va para nuestros hijos. Usted no le tiene que decir a los hijos, ay, terminó con la historia de Santiago. Luego Santiago me contó que a ella había servido mucho. Yo le dije, Santiago, ¿usted cómo ha hecho para no meterse, digamos, estamos en tantos problemas? Y me dice que el vicio en las universidades aquí es así. O sea, aquí los muchachos de 22 años en las universidades son viciosos. Hacen unas fiestas de pura droga y yo no sé qué es lo que toman que los vuelve así como zombies. Y yo, ¿y usted cómo hace para no, o sea, para no contagiar, para no, para no, como le digo, para no estar tan vicioso, porque yo no estoy diciendo que él no lo sea. Y me dijo, mami, porque usted me enseñó, usted me enseñó a que uno tenía que llevar el equilibrio. En cambio, los amiguitos míos nunca los dejaron hacer nada. Y cuando ya se fueron para la universidad, que estaban solos, se perdieron. Ya hay muchos niños que están perdidos en el vicio. Y cuando una persona ya está perdida en el vicio, es muy difícil sacarla. Es muy difícil sacarlo. Es bien difícil. Entonces, eso me, como que me ayudó a decir, ok, o sea, que estuvo bien la enseñanza que yo le di a Santiago para que él guarde el equilibrio. Y eso siempre se lo estoy repitiendo. En el centro del equilibrio está la paz. No se le olvide. No se le olvide. Y vuelve y juega. No nos podemos retirar. ¿No? ¿Para dónde nos vamos a retirar? Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí que la mujer del futuro sabe que el contacto personal es esencial para crear liderazgo. Eso me quedó tan claro. Lo conecté con las neuronas. Lo conecté con mi hijo. Lo conecté con tantas cosas deliciosas. Aprendí que hay un círculo de marranitos. Sí, hay un círculo. Sí, yo voy a hacer el ridículo. Yo voy a hacer ese ridículo. No se me puede olvidar. Ridículo. Yo voy a hacer loca. Esperen que es que me falta todavía. Me falta todavía. Ya. Conectando neuronas. Conectando neuronas. Haciendo signasis. Porque como yo soy contadora pública titulada de la universidad, yo necesito saber qué es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo una conexión. Yo estoy haciendo una signasis neuronal para que mi cerebro pueda tener más fuerza y decir, oh, estamos bien. O sea, porque si no conectamos, quedamos como, no entiendo. Estoy enloqueciendo. No, no, no. Ya estoy ubicándome. Mira. Hay un círculo que es el círculo de marranitos que yo me quiero salir y voy a hacer el ridículo y voy a hacer el papel de loca. Luego voy a creer en la imagen que tengo de mí en el futuro. Y me voy a dar cuenta que en el centro del equilibrio está la paz y que yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo para yo ser un ejemplo de superación personal. Para yo decirle a Luisa, Luisa, mire, yo a mis 20 años fui así. Mira, Luisa, yo tengo un hijo y también cayó en las drogas. Mira, yo tuve un hijo y también tomó. Mira, yo tuve un hijo y él ya se recuperó. Porque si no, ¿cómo vamos a contar la historia? Si no nos metemos, como lo soñé aquí, a la oscuridad, al dolor, a la duda, a la mierda, a lo oscuro. ¿Y cómo vamos a hacer una semilla sagrada cuando da flores, cuando da frutos? Una semilla no es sagrada si se queda enterrada. Una semilla no es sagrada si se queda enterrada. Porque o si no, entonces, ¿de qué vale? ¿Cuál fue el proceso que hizo? ¿Cuál fue ese proceso? Mira, este sueño me está... Oh my God, oh my God, qué bacano. Así estoy recibiendo mis señales. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Esta foto va para WhatsApp. Luisa, te estaba extrañando mucho. Me hiciste mucha falta. ¿Saben a quién? No he visto últimamente a Vanessa. No sé dónde está la Vanessa. ¡Vanessa! ¿Dónde andará Vanessa? Paso la foto. Pasé mi foto. Esa es mi foto. Listo. Llegó Alicia. Llegó Alicia. Listo. Vamos a ver qué me escribieron. Ok. Marimelda. Bueno. A ver, voy a empezar a leer. Jenny Rocío, hola, ¿cómo estás? Luisa Zapata, hola, ¿cómo estás? Jenny Rocío. Ascari Castillo, hola, ¿cómo estás? Ana María Garzón dice, el líder muestra su vivencia personal. Otros caminos a los marranitos. Me encanta eso de marranitos, me encanta. No podemos pretender aislarnos del mundo y ser felices. Mi cambio lo hago para por mí y poder transmitir a los demás que sí se puede lograr el cambio. Si ve, si ve, si ve que por ahí es que es, por ahí le damos sentido. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? ¿Para ser un ejemplo? ¿De qué? De superación personal. Porque yo vine aquí a superarme. Yo vine aquí a enterrarme, a vivir un dolor, pero vine a florecer. A eso vine, a dar flores hermosas. Eso es. Claro. Que pregunte, pregunte si no sabe. A mí también me da mucho gusto. Vivi, hola, ¿cómo estás? Inmarán Mujal. Ok, Luisa, cuente, cuente. Sí, cuente el sueño. No saben que yo aprendo más de los sueños que de cualquier cosa. Luisa dice que sí, que sí, que sí. Viviana, la chiva. Claro, la chiva, la chiva, la chiva. Dice. Luisa dice, el desierto y la oscuridad del pasado. No se le va a olvidar que usted tuvo un pasado. El pasado ya pasó. Eso ya quedó en el olvido. No, 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 no. No es así. El pasado es parte de mi existencia. Si yo no tuviera un pasado, ¿cómo la semilla va a crecer si no tiene un pasado? ¿De dónde viene esta semilla? ¿Tiene que venir de algún lado? O si no, ¿cómo va? ¿De dónde trae los genes? ¿Nosotros venimos de un árbol? ¿Esta semilla tuvo un árbol o no? Depende de lo bonita, de lo bella y de lo hermoso que usted se ponga, usted va a tener otros hijitos que van a ser semilla. Excuse me. No se le olvide. No nos vamos con el pasado. Ya pasó y perdón. No, no, no. A ver, vamos a ver. Somos, me gustó lo que escribiste, Luisa. El desierto y la oscuridad del pasado nos ayudan a crecer y fortalecernos. Las semillas se siembran en lo más profundo de la oscuridad para recoger raíces y florecer. Así lo entendí yo. No, me encantó. Me encantó la forma como lo escribes, divina, preciosa. Luisa aprendió que en el centro del equilibrio está la paz y la tranquilidad. Paz y tranquilidad para todos. Ay, es que como yo ya estoy en otro nivel, tú ya no eres de mi, o sea, la muy, 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 pues. O sea, ¿qué pasa? Se le va a subir la mierda a la cabeza. Bájese. Bájese porque cuando usted empieza a subirsele la mierda a la cabeza, le dan un tangonazo. Luisa Zapata, somos mujeres líderes y nuestro deber es encontrarnos consigo mismas y ser el ejemplo. Eso fue lo que yo estoy aprendiendo. Dejar legado, vivir para servir, no podemos ser egoístas y quedarnos con la paz que ganamos. Es necesario contar la historia. Oh, my God. Oh, my God. Si estuvieras aquí, te daría un abrazo y te diría, uy, qué cosa tan hermosa. Usted sabe qué es lo que una mujer de 28, de 29 años diga eso. ¿Qué? Ay, I love you. De verdad, me gustaría como acogerte y apapacharte y darte miles de abrazos. Culicagada. Hermosa. Sí, es que, no, es que lo voy a volver, voy a volverlo a leer, Luisa. Somos mujeres líderes y nuestro deber es encontrarnos consigo mismas y ser el ejemplo. Dejar legado, vivir para servir. Esa palabra me había, me gustó, voy a escribirla acá. Vivir para servir. Claro, claro, Luisa. Vivir para servir. Ese. Mira, Luisa, si te vas con este programa al futuro, Luisa, la mujer que eres va a dar unos frutos más hermosos que estos. Va a dar unos frutos que vos misma vas a decir, wow, como soy de hermosa, como soy de divina, tú eres maravillosa y lo que viviste es lo que te sirve para poder, no te vas a pegar, no te vas a lastimar. Claro, porque quiero decirles algo antes de cortar aquí que es otra información. A veces los videos que nosotros hacíamos en el pasado de pronto te pueden dar vergüenza. Y eso va para una persona, no sé si estás viendo el video, a veces cuando nosotros estamos queriendo hacer un cambio y cuando nosotros queremos ser mejores hoy, los amigos nos ponen videos que nos ridiculizan para que digan, ay, mira, aquella, mira dónde está. Y en el pasado, hace cuatro años, lo que era, me importa, vea, así. Ese pasado me sirvió a mí para yo ser lo que hoy soy. Y no me da pena de lo que fui en el pasado, no me da pena. Y pueden ponerme en los videos más asquerosos del pasado y no me importa porque usted, yo entiendo que mi pasado, mi dolor, mi sufrimiento fue lo que hizo que yo fuera fuerte porque fui capaz de florecer. Y es que no es fácil, este círculo de marranitos no es fácil. Te ponen zancadillas. Mucho cuidado con eso, eso es muy importante que lo sepan. Mi mamá me dejó esa frase, vivir para servir, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Ay, qué frase más linda! Voy a escribirla acá, voy a escribirla acá. A ver, mi mamá me dejó esa frase, vivir para servir. Voy a escribirla acá, vivir para servir. Vivir para servir, porque el que no vive para servir, no sirve para servir. Vivir para vivir. Vivir, hermosa Luisa. Bueno, entonces, esto es todo por hoy. Luisa, gracias. Ana María, gracias. Luisa, Ana María no me escribió qué aprendió. Vivi tampoco, Jenny tampoco. Me imagino que están ocupaditas haciendo sus cosas. Mañana, me la pasan por favor al WhatsApp. Es que eso tiene mucha importancia cuando comparte. ¡Ay, Ana María ya la pasó! ¡I love you! Tan linda. ¡Qué hermosura! ¡Ay, tan linda! Si ustedes supieran la alegría que me da ver esto. ¡Oh, my God! Ustedes no saben. Ustedes no saben cómo hay un alimento que no es el alimento material, sino el alimento emocional. Y yo me alimento emocionalmente con esto. Hoy le estaba preguntando a mi Espíritu Santo. ¡Ay! ¡11 y 11! Ya van a ser las 11 y 11 y me falta hacer tantas cosas. ¡Ay, no me alcanza el tiempo! ¡Ay, tengo como que desespero! Pero, ¿sabe qué? Ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo. Bueno, mis muñecas hermosas. Mañana nos vemos. ¡I love you! ¡Chao!